El Ceremia de Salud de Alejandro Caroca junto al Intendente Carlos Geisse, Director del Servicio de Salud de Reloncaví, Coordinador de la Red Asistencial Macrozona Sur, Jorge Tagle, y el Jefe de Defensa Nacional, General Cristian Eguía, supervisaron la puesta en marcha de un moderno ultracongelador que permitirá almacenar hasta 750.000 dosis de vacunas Pfizer que llegan a la región, permitiendo así mayor autonomía en el proceso de distribución hacia las comunas. Este equipo permite mantener alrededor de 350.000 dosis de vacunas, lo que implica abastecer completamente nuestra región. Ahora van a haber aspectos técnicos logísticos de traslado, que también es parte de nuestro rol de poder trasladar vacunas descongeladas, porque ustedes saben que aquí van a estar las vacunas descongeladas, a las provincias de Palena, a las provincias de Osono y a las provincias de Chiloé. Este ultracongelador lo que nos va a dar es una gran independencia a la gestión de la vacuna Pfizer. El país y también nuestra región ha tenido un proceso de vacunación extraordinario. De lo planificado originalmente hemos andado mucho más rápido, como señaló el señor Intendente, ya el día domingo habíamos sobrepasado en la región de Los Lagos el 50% de primeras dosis de vacunas y el 32% de segundas dosis. Hemos andado tan rápido que en algunas oportunidades nuestra población ha experimentado algún rechazo justamente por algunas horas en el aporte de vacunas. Este ultracongelador lo que nos va a permitir es justamente esa gestión que nos va a alimentar a los diferentes centros de atención primaria y vacunatorio de la cantidad de vacunas necesarias. El equipamiento consideró un proceso de capacitación del personal operador, acondicionamiento de la central de vacunas en Puerto Montt, entre otras acciones, todo enmarcado en el sistema de gestión de calidad para la recepción y almacenamiento de las vacunas, lo que permitirá asegurar la correcta cadena de frío. Agradecemos de que nosotros como región podamos tener uno de estos equipos donde podemos dar atención también a las regiones vecinas. Y quiero aprovechar de recordar que nuestra región ya pasó el 50% de la vacuna de las primeras dosis y esperamos seguir avanzando como lo hemos hecho hasta ahora, siendo una de las regiones que va por sobre el promedio nacional. El coordinador de Macrozona Sur de la red asistencial, Jorge Tagle, en tanto destacó que la campaña de vacunación y el acopio de las vacunas en la ciudad de Puerto Montt es una gran noticia para todos. No duda que la campaña de vacunación y el acopio de las vacunas acá en la ciudad de Puerto Montt es una gran noticia para todos, es una luz de esperanza. Pero por otro lado, quiero informarles que seguimos trabajando para poder fortalecer nuestra red asistencial y poder enfrentar lo que está pasando en el mundo y en el país con estas segundas, terceras, cuartas olas de la pandemia que están golpeando muy fuertemente a las personas. A juicio de las autoridades, esto es un impulso nuevo para intentar acelerar aún más el proceso de vacunación, agregando que la implementación de este congelador, junto a otras estrategias, va a permitir rápidamente poder superar la pandemia.